¡Demonio! ¿Estás ahí? Buenas tardes, el señor demonio fue al baño. ¿Gusta dejar algún recado? ¿Quién está ahí? Habla ya de ir a su asistente personal del demonio, pero como le comentaba, por el momento no lo puede atender. ¿Le puedo ayudar en algo? ¡Sal de ahí! Sí, tiene cita para hoy. ¿Cuál es su nombre? Yo vengo en nombre de Jesús. Jesús. A ver, déjeme, lo rectifico. No, pero sí tenemos espacio disponible para mañana. ¿Lo acomodo? ¡Sal, Lucifer! ¡No, no, no, no! ¡No me griten! ¡No me tiene que gritar! ¡No, Lucifer! Estoy trabajando, nada más nos estamos hablando bien. ¡Le voy a decir algo, Belzebú! ¡Vas a salir de este cuerpo! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Mejor lo transfiero con servicio a clientes. Buenas tardes, servicio a clientes. Buenas tardes, mi nombre es Pastor Carlos. Tengo un pequeño problema. Estoy tratando de sacarle el demonio a alguien, pero no me está saliendo. No, 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 no puedo ayudarlo con eso. Eso es del departamento de quejas, lo transfiero. Buenas tardes, departamento de quejas.